...en el accidente, están en este momento en nuestro hospital. Los pacientes son Gabriel Suárez, de 55 años, de la ciudad de Helena, de la provincia de Córdoba. Y el otro paciente es Diego Vazia, con B.C.O.R.T.S., de 40 años, de la ciudad de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe. Bueno, los dos pacientes se encuentran en observación en la guardia, se le hicieron todo el estudio y la revisión del médico de guardia. No van a requerir de internación. Solamente un paciente, Suárez, llegó con una crisis, bueno, producto de la situación, estaba hipertenso, se lo medicó, ya se normalizó ese problema. Van a quedar en observación, más que todo lo que se hace siempre, que viene o el dueño del camión y la familia para contenerlo, pero están viendo ese estado de salud. No obstante eso, quedan en observación hasta el mediodía en el hospital. No obstante eso, quedan en observación hasta el mediodía en el hospital. Por favor, estamos preparándome la piel, la piel, la piel, la buena, la bruja, la piel y la pH, un placer. Salud.